Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Mi nombre es Francisco Guamantica, profesor de inglés de la Escuela Simón Bolívar. Les doy nuevamente la bienvenida a este nuevo año escolar 2020-2021. En este año me voy a hacer cargo del paralelo de los cursos, de los grados de segundo, todos los paralelos de segundo, sextos y séptimos. ¿Sí? Desde ya, si usted está viendo este mensaje, por favor, le invito a que me ayude presentándose. En este caso, como es un grupo para los padres de familia y estudiantes, me ayuda con su nombre y el nombre de su hijo, ¿sí? Para poder ir conociendo, ¿ok? Hay ciertas normas que las vamos a ir conociendo sobre el uso del WhatsApp, que las voy a indicar nuevamente, ¿ok? Las voy a indicar posteriormente de cómo vamos a trabajar, ¿ok? Me gustaría que me ayuden con un saludo presentándose, especialmente el nombre de su hijo, para poder entablar ya un diálogo dentro de este grupo. ¿Sí? Y nuevamente les doy la bienvenida, ánimo. Este nuevo año lectivo es totalmente diferente. Estamos utilizando una metodología muy diferente a la que ya todos hemos estado acostumbrados. Pero desde ya les digo que es lo mejor que se ha decidido por parte de las autoridades. De esta manera nos permite adaptarnos a la nueva realidad que estamos viviendo. Y ánimo a los padres de familia. Sí, les invito a que animen a sus hijos. A ustedes también no se desanimen. Y a los chicos también. Bueno, ellos manejan la tecnología más fácil que los adultos. Pero ánimo a todos. Sí, vamos a hacer todo el esfuerzo. Nosotros como docentes vamos a ver todos los medios de comunicación, cómo llegar hacia ustedes y poder salir adelante. Sí, tenga paciencia que esto lo vamos a hacer juntos. Sí, sí. Y todos vamos a poner el hombro para seguir adelante, ¿ok? Les envío un saludo a la distancia y espero volverlos a ver muy pronto, ¿ok? Les habilito para que puedan dar su saludo y su mensaje, ¿ok? Nos vemos la próxima. Bye.